Cinco claves de lectura de dublineses, de James Joyce. Aunque estamos ante un libro de relatos, todos mantienen una misma ambientación y nos reflejan la sociedad de Dublín de principios del siglo XX, una comunidad hostiada, poco ambiciosa y anclada en las costumbres. Segunda clave, los personajes son personas normales y corrientes, pero también de esto se puede sacar literatura. Tercera clave, una estructura de relatos basada en amplios desarrollos, a veces ni siquiera se percibe el planteamiento ni el desenlace, aunque me quedaría con el final del último, los muertos. Cuarta clave, cómo es capaz de llevarte a los lugares, a la época, con un vocabulario sencillo. Y quinta clave, cómo se refleja la situación política, el papel de la religión, el alcoholismo, las diferentes clases.